¡Se enfrenta! ¡Luana y Alejandra! ¡Luana y Alejandra Baigurria! ¡Oh, oh, oh! Es súper importante el momento de poner la pelota que se asegure que la pelota esté puesta para que puedan tocar la campana. Mr. G, a su cuenta. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luana! ¡Vamos, Luana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Luana! ¡Qué carro! ¡Bien Luana! ¡Chicos, chicos! Les estamos diciendo, chicos, guerreros, escuchen bien. Escuchen bien, por favor. Muy sencillo, permítame. Asegúrense de poner bien la pelota en esa base, porque cuando se cae es donde pierdes el tiempo. ¡Vamos, Mr. G!